Bueno, después de dibujar la malla de proporción a 1.50, comenzamos el dibujo dibujando con todas mis reglas francesas, con portamina, portamina me da mucha comodidad la verdad para hacer detalles y sobre todo porque esta ilustración después va a ser pasada a tinta, voy a utilizar unos marcadores de punta fina para poder darle algunos detalles. Ya yo había dibujado un albatros, en este caso estoy dibujando el albatros D5, ya había dibujado el albatros D3, la pesadilla de las fuerzas aéreas aliadas de 1917, en este caso ya esta es la versión que lo sustituyó, no muy bueno como el D3 pero bueno, ya en esa época ya Alemania estaba perdiendo y no se podían dar el lujo, aunque después sacaron el Fokker 7 que fue muchísimo mejor, creo que fue una de las mejores casas de la primera guerra mundial, si no fue el mejor, que ya también lo tengo ilustrado. Bueno y aquí tengo casi todos los detalles hechos, como pueden verlo, aquí borré toda la ilustración para poderla demarcar, pasarlo otra vez al marcador, es mucho más cómodo de este modo, si muchos pensarán que hay tanto trabajo para después borrarlo pero bueno. Para mi gusto el marcador de tinta se adhiere mejor en el papel y queda mucho más limpio. Primero utilizo una borra como de plastilina, no utilizo la borra normal de goma porque ensucia demasiado y te daña el papel. Aquí pasamos todo a marcador, la parte de las sombras, este modelo no va a llevar color, va a ser todo blanco y negro como pueden ver en el dibujo normal, porque va a ser una especie de referencia pequeña a la ilustración grande del D3. Va a ser como que, bueno, el piloto antes volaba el D3, ahora vuela el D5 y el D5 lo tenía de este modo. Un gran saludo a mi amigo Alan Reisman, que buscó las referencias del avión y todo y todos los detalles del piloto. En este caso, como no va a haber color, tengo que hacer trama para simular los colores. En este caso, este avión lleva toda la punta de la nariz roja, como pueden verlo. Aquí tiene unos detalles, un águila y tiene una calavera, parecida a la calavera de los húsares de Brunswick. Aquí borramos todo el modelo, ayudamos con un compás para hacer las ruedas del tren. Y listo. Ya lo remarqué. Pero yo no estaba muy contento, la verdad, con el resultado de este avión. También porque lo hice un poco apurado. Ahí está ya terminado, ya escaneado. Y lo pasé a mi programa de sketchbook y lo volví a delinear y creo que este mejor quedó mejor. Bueno, acá está. Espero les guste. Un saludo desde Arte Bélico. ¡Gracias!